Cuando veo que el camión se me vino encima, no sé si ya se habrá dormido el chico, o no sé, se habrá dormido, usted dice que hay comida ahí en la rima, pues acá por lo menos me vendría comiendo, no sé, pero cuando lo veo que se me tira el camión encima y agarro, trato de esquivar, si no le esquivo me da todo el frente, no lo estaría contando hasta ahora, porque atiné, cuando yo le he visto que ya se me venía encima, tirame a la banquina, y cuando veo que pasa el camión así, como ve que no tiene el espejo, me arranca el espejo y empieza a arrancarme todo. Le hago una consulta, usted está bien de salud, venía acompañado también? Sí, venía acompañando, el compañero venía durmiendo cuando yo venía manejando, estaba de noche todavía. Estaba todavía de noche. Estaba de noche todavía. ¿No vemos una frenada grande en el lugar? No, 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 se me vino encima, porque si él atinaba en frenada o tirase para acá, para su lado, no hubiese pasado nada, pero no.